ya hay una vez para que me trape la sal y la cocina mami pero ese suave está roto como que está roto quien lo rompió ven a ver para que tú veas ven a ver mira los rotos está roto lo encontré yo solo se rompió este palo cuando lo vine a buscar estaba roto ese suave ahora mismo lo vi cuando viene a ver tiene tú que ver con ese suave es roto mami con esta anemia que tengo yo con qué fuerza voy yo a partir este palo que tú prive en vaga es por eso pero yo va a comprar uno porque tú te crees que te vas a ir a trapear la sal y la cocina yo voy a mandar a comprar otro contigo misma va a comprar otro suave vengo ahora qué suave no te manda a comprar yo no voy a ningún otro a trapear mira ten cuenta con subirme la voz a mí que te está pasando fresquita ay gabi yo me siento tan triste pero qué me le pasa dígame cuénteme que para eso yo estoy aquí para escucharla ay gabi es ya mira gaby tú sabes tú conoce parte de nuestra historia de cómo yo trabajé de cómo yo luché para darle buena educación para inculcarle los buenos valores a ya en la pero ya en la mira cada día vamos a traer como los cangrejos tú le quiere tú la quiere guiar por el buen camino y ya en la epa trapa trapa trabir esa niña no me ayuda a mí a nada en esta casa no quiere trabajar no quiere hacer oficio nada encima de eso se me están desapareciendo las cosas de la casa no me diga eso mire usted sabe que yo la quiero como una madre y eso me duele yo escuchar todo lo que usted me está diciendo sabiendo yo que usted ha trabajado toda la vida para darle buena vida ya en la para enseñarle los buenos valores y mire como esa niña la trata usted que no la quiere ayudar a nada aquí en la casa y ella sabiendo que usted está enferma y no quiere ayudarla a su oficio ni quiere aportar una niña que está bien que ella estudia pero el que estudia también tiene derecho a trabajar que ella debería de trabajar y ayudarla usted no ya no ya no coge mira ahorita le dije bien para que me trape la sala y la cocina tú sabes lo que dice esa niña porque ella se cree que yo no sé que ya rompió y por encima me dice también que se le están perdiendo la cosa no me duele que mi mi hija ya es demasiado pero no se preocupe que yo estoy aquí ay gracias mi hija pero no es fácil ya lo que yo estoy cansada ya yo estoy mira que hasta 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 el topete en mi casa con mi mamá con una jodera que hago oficio que limpie esto es más lléate y suátele para ti mamá despiste pero porque tú le aguantas eso a ella vete desacatate busca tu un apartamento múdate a lo que sea busca tu un tigre porque es un tigre que tú quieres yo te lo consigo o consigue me lo lo capaz de gary time y dejarla sola esa vieja que me tiene ya claro que sí porque eso es lo que ella se merece vivir sola porque qué es lo que tanto ella molesta dime no no me tiene cansada te lo estoy diciendo bebé de palo yo quería partírselo arriba era jay con una mandadera yo quiero estar ahí como así en una nube a costar con los pies para arriba con una plasmí comiendo y con un tigre ahí lado oye que yo no entiendo cómo que tú puedes aguantar todo eso hubiera sido la mamá mía mira que me hace eso y yo trapeo el piso con ella porque a mí si no me lo hace ella porque ya sabe quién soy yo porque yo la pongo en su puesto eso es lo que tú tienes que hacer maná pon tu mamá en su puesto que manda a un rincón porque ella ya no sabe nada que se ponga a limpiar ya que se ponga a hacer lo que tiene que hacer y no manda que a ti todo debería tengo una cama tranquila bajo aire acondicionado comiendo y haciendo de todo y ella haciendo oficio que para eso que ya está te apures que me voy a diga algo le voy a explicar un palo arriba que ella me tiene que hacer es mami voy a buscar un tigreo y lo voy a meter ahí 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 oye yo te lo voy a conseguir no te apures manita mira llena te estaba esperando porque quiero que me lave una ropita mire mami lo que yo le voy a decir a usted usted sabe que a mí no me gusta hacer oficio verdad que sí entonces para que usted quiere que yo le lave yo no voy a lavar la vista su ropa admira yo prefiero que usted me mande mira cualquier lugar y no hace oficio junto hasta el camino me gusta esto pero bien que te gusta encontrar la comida bien caliente y que en la mesa me gusta encontrar la ropa limpiecita verdad que tiene que hacer es no mi amor te equivocaste tú sabes muy bien que yo estoy enferma y que no lo puedo hacer enfermo de que no me importa ningún enferma ya te quita tu traje que tú tienes y ponte a lavar la mira lo que yo le voy a decir que yo no voy a lavar ningún ropa yo vamos a ver si tú no la va a lavar mira la la lavadora ponte a hacer lo que te dije que cansa que cansa que me tiene tú verá lo que yo voy a hacer ahora me cansa que me tiene con esa lavadera me 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 Esto no quiere funcionar, ven a ver que tú me mandas a lavar, y esto no quiere funcionar. Ven a ver, eso no quiere funcionar, tú me mandas a lavar a mí, y esa secadora ni se mueve, ni prende ahí, ni se mueve. Esa lavadora no estaba dañada. Cuando viene a ver, le hiciste tú algo para que no prenda, para no lavarla. Yo no le he hecho nada a eso. Te conozco, oíste, Yaina. Pero vaya a ver, revísela, revísela para que usted vea. Pero mira esto, pero esto tiene un cable roto. Ábalo, ay, rótote ese cable, yo no sé de eso, vaya a ver cómo se despegó, ay. La verdad es que tú eres una muchachita fuerte, Yaina. Fuerte no, mi amor, fuerte no, mi amor. Pero yo pongo la mano en el fuego que fuiste, tú que la dañaste, pero ahora va. Pero venga, usted sí es malagradecida, como quiera es malo. Uno le va a hacer un favor y es malo. Todo lo que se daña aquí soy yo, todo. Me tiene cansada, ya, hágalo usted, hágalo usted entonces. Pero mira, esta muchachita me tiene a mí al coger la loma, ya, la dañó la lavadora. Mira ahora, ahora tengo yo que buscar a alguien para que la reg... Ya yo no sé lo que yo voy a hacer. Mira, esta es mi amiga Yaina. Ese es mi amigo Wellington. Mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien. Te lo presento, mira, mi amigo es un amigo clásico. Ese tipo tiene todo. Con él, mi amor, no te va a faltar nada. No, no diga eso. Así que nada, lo dejo para que hablen, para que se... Ustedes saben, se relacionen y socialisten. Sí, mi amor, pero me encantaría conocerte más. Mira, yo soy una persona muy limpiadora. Me gusta hacer oficio, me gusta mantener el hombre limpio, bonito. ¿Tú sabes? Sí, pero tú vas muy rápida. Ay, rápida. No, mi amor, lo que pasa es que tú sabes que uno mantiene. Sí, pero tienes como una velocidad a bajarle dos, tú ves, porque... Apenas te conozco, Anaika me habló de ti, se te ve que eres una bella persona. Me gustaría conocerte un poco más al fondo. Mira, mi amor, el único problema que yo tengo es que me gusta hacer oficio. Ese es el único problema que tú tienes. Sí. Y te lleva bien con toda tu madre y toda tu madre. Sí, mi amor, esa es mi mamá, yo la amo a mi madre. ¿Tú la amas mucho? Ah, pues me gustaría conocerla, si tú quieres... Ay, mi amor, ese es el único problema, que mi mamá es muy complicada, mi amor. Es complicada tu madre. Ay, mi hijo, muy rica. Pero eso es raro, porque con las muchachas que limpian y mantienen su casa en hogar, las madres son sueltas. No, 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 es complicada, tú sabes, con que yo lleve hombres, ya, ya. Pero es que son sueltas. Cuando una persona hace sus oficios, son sueltas las madres. Ya es complicadísimas. Ahí sí nos vamos a entrar en ese asunto. Bueno. Pero más adelante, tú la conoces. Bueno, yo la conozco. Primordial ahora. Yo te quiero conocerle. Mira, linda, aquí te quería ver. ¿Cómo es posible que tú no quieras ayudar a tu madre en la casa, nada, ni hacer oficio? Le habla malísimo, la trata mal. Y encima de eso, también me dijo que se le están perdiendo las cosas en la casa. Linda, tú sabes que tú a mí, tú nunca me has caído bien. Tú eres hermanastra mía, tú no eres hija de mi mamá. Oite, o de parte de mi padre, que tú eres familia mía. Oite, tú sabes que a mí, tú nunca me has caído bien. Así que no ven a meter la cuchara para que el caidero no se caliente, oite. No me digas, linda. Yo simplemente te estoy dando un consejo. A mí no me des consejo. A mí no me des consejo, que yo no soy muchacho. Tú sabes, tú sabes que tu madre está enferma, Yana. Por Dios, recapacita. A mí eso no me importa. Yo no tengo que... La mando a ella que se enferme. No, no toco a mi corazón. Pero que tú tienes que recapacitar y ayudarla. Porque un día... Pues vete tú y ayúdala, mi amor. Vete tú a ayudarla. Escúchame, escúchame, linda, que tú no me dejes hablar. Tú tienes que ayudar a tu madre. Ahorita que hay ella en una cama, Dios no lo quiera. Y tú vas a estar con los lagrimones, linda. No, mi amor, pero no lloro yo por mi papá, que es papá tuyo, mi amor. Mucho menos por esa vieja. Mira lo que te voy a decir. No te metes en lo que no te incumbe. Porque tú estás como metiendo demasiado la cuchara, no tienes que meterla. Tú sabes por qué yo la meto la cuchara? Porque tú me importas y porque ella también me importa. Ah, pues si yo te importo, vete a fregarle a ella y hacerle oficio y dame bamba. No, pero es verdad, señor. Es que el malcriado nunca coge. Háblame bien, ¿cómo es que ella, cómo ella describe? Es la amiga de Anarca. Pero la bajita, la chiquita. Sí, Yaina se llama, Yaina. Mira, te voy a decir una cosa, yo a ella no la conozco a profundidad, pero lo poco que conozco de ella es que la chamaquete media hará ganas. No, 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 pues si así. No, no, está bien, espérate. Muy bien. De que no sea así, ya esos son otros 500. Yo solamente he escuchado eso. Y como tú eres panamú full mío, yo te estoy alertando para cualquier cosa, tú estás percabido. Bien. Tú sabes que Anarca nunca me ha gustado a mí, porque Anarca tiene unos coros raros con un reggae de mujeres y unos coros, que a ella le gusta andar con los tigres y eso. Pero a mí no me gusta esa vuelta. Tú sabes que yo soy un tipo aplicado. No, 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 claro, claro. Ella es amiga de Anarca. Sí, sí. Si a ti te gustó, ¿quién te la presentó? ¡Anarca! Bien, pues entonces, si a ti te gusta ella, tienes que analizar, chequear bien. Con el tiempo es que tú tienes que conocer a la gente, no es que de un día para otro, porque al primer día, todo el mundo está bien. Es después de la vuelta que se complica. Sí. Ella me la presentó, pero la chamaquita se le ve que hace oficio, que trabaja, que todo bien, todo bacano. ¿Ella te dijo? Me dijo ella. Pero Anarca me la presentó y yo confío en Anarca, tú ves. Ya. Y la chamaquita es una típica que hace oficio. Se lleva bien con la mamá, ella se lleva bien con su madre. Ah, tú es un buen punto. Ella no me la ha presentado, pero según su historia me ha dicho que se lleva bien con su madre. Entonces, lo más primordial, tú sabes que yo estoy haciendo una lucha lavando mi ropa. Ella hace oficio. No, es que tú estás bien. Tú tienes tu apartamento, tienes tu vehículo. Sí, sí, sí. A ti nada más te falta una mujer. Una mujer. Con un semblante bueno y que haga oficio. Por eso es que yo estoy solo, porque no encontré una mujer de verdad. Pero después, después yo, porque uno aprende en el camino. Sí, sí. Están escasas las mujeres. Y que yo visualizo, y con el tiempo, si me das testimonio, entonces yo grego. Tú grego, sí. Sí, yo por eso la estoy conociendo, tú ves, pero ella se ve dura, está dura la tica. No, no, si te gusta. Está dura. Y ella tiene paddy amiga, Joel, y tú eres un chamaquito que te ve bien, y estás soltera, Joel. No, vamos a hablar de eso después. Ya tú sabes. Oye, ponte a fregar, que son las 4 de la tarde, y mire este reguero como está aquí. Limpia toda esa comida, que tienen esos platos, No, 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 pero ponte a fregar usted, ponte a hacer lo que te estoy mandando a hacer. Yo te dije a ti que yo no voy a fregar, y venga, que te dije que no voy a fregar. Bájame, le doy, ponte a recogerla. Ah, tú quédale y a fregar. Que no se apura, que yo voy a fregar ya. Pero, Diana, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Yo te voy a arreglar así ahora mismo. Diana, 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 pero, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Hija, no me rompas los únicos platicos que me quedan. ¿Quién me lo va a comprar? Es que tú me tienes cansada de tanto que hago oficio. Te lo voy a romper, para así a ver si tú entiendes, que es que yo no voy a hacer oficio. A ver, por favor, Diana, Diana, por favor. Quítate, que es que te voy con aquí toda la rosa. Tú vienes, estoy en camino partiéndome los platicos, y ya no me quedan platos. Diana, por favor, Diana, por Dios, Diana, por Dios, por favor, Diana, no me rompas los platicos. ¡No me rompas los platicos! ¡No!